Cuando le señalo a Werner Pertot que me venga a ver y revise lo que está ocurriendo no lo hace, se la da de denunciante de irregularidades pero no quiere revisar estas unas personas de nuevo encuentro empleaban el nombre Wermus para apuntar al personaje este del Poe bueno, la izquierda no pudo meter, ahora se viene Gabriel Solano en el feed no sé, sus fuerzas quedaron diezmadas ante determinadas situaciones que son bastante extrañas es llamativo como el poder de la ciudad intervino en forma cruzada una llamada al CELS eso sí que es raro gracias por ver el video